¡Suscríbete al canal! Estamos lejos de hecho O sea, perdón por el cliffhanger del capítulo anterior Pero vamos a aceptar esta paz Yo creo Si, es que si no podemos conseguir nada más Sintiéndolo mucho Bueno, ya no puede formar el imperio alemán Así que algo es algo Por lo que podemos empezar Así que vamos a desmovilizar las tropas Bastante bien vive nuestra población Si os podéis fijar ¿Dónde era la licencia cultura, coño? Aquí Y no se había movilizado un todo, eh Íbamos bastante sobrados, la verdad Y es que no hemos llegado a ver a los rusos A los rusos A los rusos Que me venís aquí Tú también Y tú un poquito más lejos Y qué podemos hacer a continuación A ver Dejadme pensar A ver, no estamos tan lejos del límite de infamia Que ya es peligroso Estamos bastante fuertes Es verdad Pero bueno El límite de infamia está ahí A ver, ¿qué sería prioritario? Quitarle a Portugal las provincias que le quedan Hacernos más militaristas Sería casi el tema Y quitarle a España Creo que no le quedaba nada ¿Verdad? España nos lo quitamos todo Por cierto, Holanda estaba creando reclamación Por Marruecos Ahora me da alianza ¿Por qué? Holanda ¿Por qué me das alianza? Países bajos Perdón Holanda está mal dicho Hay gente que se cabrea Por esto y con razón Sí Holanda está bastante mal dicho Vale, no diremos Holanda Diremos Países bajos Pues no te voy a aceptar campeón Yo creo Aliado con Inglaterra Holanda ¿Cuántas regiones son? Ah, no, esto es verifica, tío No está aliado con nadie fuerte, ¿verdad? España Bueno, yo qué sé Nos meteremos en una guerra absurda, tío ¿Por conseguir algún aliado más? Ahora no nos correría tanta prisa militar Hemos derrotado una de las más grandes naciones que hay ahora mismo Esto para mantener prestigio Empezar a meternos ya con esto Sería más tema Aquí no nos corre nada prisa Vamos a empezar con esto, yo creo Partes intercambiales Hierro barato No sé si tenemos tanto hierro aquí Pero en cualquier caso renta hacerlo Es que en verdad No, vamos a ir a por esto, tío Mejor Sé que esta es muy buena Expansionismo, multiculturalismo En teoría tenemos las tecnologías de colonizar Ah, tenemos más tropas por aquí Fíjese usted Negociaciones coloniales Que son con los fusiles post carga Y si no me equivoco Ya los tenemos, los fusiles post carga Pero las negociaciones Ah, no, no los tenemos Es un 5% Y después es una probabilidad De que salgan las negociaciones coloniales Si no me equivoco Vale, podemos pasar a una reforma Lo que más quieran 0,8 0,0 0,09 No es que lo quieran mucho Pero bueno Los conservadores al poder El tema es Tenemos que empezar a arrancar Industrialmente ya casi Así que tras esta tecnología Seguramente vamos a empezar A meternos ya con tecnologías Eh... No, no, no Porque se me ha quedado Que ocurrir una cosa Voy a decir Con tecnologías industriales Pero Esto cuando lo tenemos En el 85 En el 55 Esto va a ser La próxima tecnología Porque con esto Subimos el nivel de las bases Que es súper caro O sea que nos viene bien Estar ahorrando Y tendremos un montón De poder naval De hecho debemos hacer más barcos Así que vamos a ello Vamos a construir Aunque sean un poco mierder 9 de estos 9 de estos De hecho vamos a poner Venga, vamos a hacer más Total Que nos sobren Más transportes ¿Por qué no? Y un poco de buques de guerras Que son muy caros Pero Allí nos pasamos Bueno No los desharemos No merece la pena Ya que no estamos gastando dinero Porque vamos a comprobar Esto ya sé que es lo más coñazo Chicos Pero es súper importante Ya sabéis Que hay que hacer Bases navales Porque si aún no colonizamos Un mojón Así que vamos a vigilarlas Ferrocarriles nos están arrancando Deberían Están todas en nivel 2 Nivel 2 Que raro que nos arrancan Los ferrocarriles Los ferrocarriles De todos modos Base naval en Perpiñán Que ni teníamos hecha Priorizaremos Debería hacer ferrocarriles Lo haremos en este capítulo Seguramente Priorizaremos Hacer fuertes también Pero de momento No es la prioridad Así que Niza Y qué más tenemos Aquí está Nivel 2 Aquí está Nivel 1 Ya digo Esto es súper importante De momento Tenerlas en nivel 2 En Oran Nivel 1 13 Nivel 1 No tenemos nada En Portugal ¿Verdad? De momento Ifni Vale Vamos a hacerla en Ifni Me hace más gracia Qué raro Pues A ver si impulsamos Un poco capitalistas Que empiecen a hacer esto Aquí otra más Fernando Po Bata Sao Tao Tome también Vale Joder Aquí hay 3 Qué bien Ya digo Es vida Contra más puntos Mejor No nos van a sobrar No nos van a sobrar Y hay que meterle Escaña De hecho Podríamos invadir esto Probablemente Sí Sí Seguramente lo hagamos Invadir a Oman Oman casi rentaría Conquistarlo Porque aquí luego sale Te creo No Aquí había azufre ¿Verdad? No era Te ¿Verdad? Opia Opia Joder Estoy tonto Vale Pues Conquistar Oman No es coña Son dos regiones Que nos vienen Muy bien ¿Y cuánto es Por el caso Subelir? Conquista 22 Es que sería La clave No nos la vamos a jugar Vamos a esperar De momento Vale Sigamos a lo nuestro A ver Que no se me olvide Ninguna región Aquí está el 2 Guay Madagascar Está ahí Pandemia Gripe Pues hay que Gastarse dinero Está claro Ponchieri Nivel 2 También Perfecto Kuchink Nivel 1 Creo que aquí ya está todo Solo es una región Vale Y aquí ya creo que no tenemos Mucho más Japón sigue siendo nuestra esfera Perfecto Que no nos toquen Las narices Los perfiles americanos He intentado mejorar La calidad Para este vídeo El siguiente Sé que se veía un poco mal Pero vamos Que si veo que tras este Se ve muy mal Dejaremos El rollo de grabar Con este programa Es que estoy grabando Con otro Por poder poner la cam Pero lo haremos Con otro programa Con el de siempre Vaya Vale ¿Qué más queremos hacer? Recuperar la alianza Con Austria Importante Aceptan Y subiremos Vale Perfecto 155 está muy bien Así que sin problema Vale Pues sin más Podemos Permiternos subir un poco La velocidad Militancia Añade esfera Suiza Perfecto Tenemos alguna decisión Más que tomar El poder marítimo Este no era La verdad No No es este No es este Quiero uno Que es Quiero uno Que es El El Poder Comercial Ojalá que viene Gente todo el rato Lo siento Algo así como El poder comercial Igual lo desbloqueamos Con alguna forma De comercio Es probable Bueno Ya lo acabaremos teniendo Porque ese se acaba poniendo siempre Yo al menos lo hago siempre En mis series Aún así parece que la industria Comienza a arrancar De algún modo Proyectos Vamos a financiarlos ¿Por qué no? Aunque la intervención estatal No le gusta a todo el mundo Pero bueno Lo financiamos Ahora que tenemos dinero Parece que empiezan a funcionar Las empresas Oh de hecho Esta está bastante poblada Guay Una de vino Y parece que funciona Bastante bien Vale Deberíamos empezar A impulsar A los capitalistas Tal vez Si ya va siendo fecha El 54 Si Yo creo que si Pues venga Vamos a empezar a meter En Ile de France No en Yo que se En Picardia Estamos metiendo capitalistas Ya no es mal Con Portugal Que problema Oh nos da un Oh espérate Espérate Casus Belli Gratis Esto no lo aprovechamos Chicos Lo siento Pero Casus Belli Gratis Es Casus Belli Gratis Un lugar bajo el sol Bombay Joder Tiene un montón Mozambique Mozambique seguramente Pero prefiero quitarle esto primero Que es Gabú Casi que antes Tiene un montón de provincias Son coloniales Esto sería Mozambique Pero vamos a por Gabú De momento Joder Que bien nos viene esto Gabú A ver donde está Mayote Comoros Hombre Mozambique Tiene un montón De provincias Y Zambezi A estas dos Habría que llevárselas Por Gabú Aunque sea menos Sí Es que Qué más da Sabes Y no hay falta Que llamemos a nadie No creo que podamos Añadir objetivos Pero oye Vamos a ocuparle Todas sus provincias Si me dejen de acceso España 173 173 negativo Temo que no No No, no, no Acceso militar Se negan Pues nada Tenemos que utilizar A nuestros barcos Estos no hay No hay De transporte No hay De transporte Espérate que no vamos a tener De transporte ahora De hecho No he puesto al final El objetivo Donde quiero que se metan Los barcos Aquí mismo Sí ¿Dónde tengo mis barcos De transporte? Estoy seguro de que tengo Está bien así ahora Verás No, aquí tengo Vale Bien Vamos a meter Estos 24 mismo Y que me asedien Alguna provincia por ahí Porque los que se están creando Igual tardan bastante Ya, no sé Ahí no contamos con ellos Tengo alguno más Seguro que sí Sí En Asia En Asia Totalmente Vale, vamos a intentar Que lleguen aquí Total, eso ya estamos En guerra con Portugal Igual no nos lo lía Mucho su Su flota Estamos en guerra Bueno Dos por estado Pasamos otra reforma Vale Me importa poco Bambiera ahora mismo O sea, porque el mayor Problema que era Que se formase El imperio alemán O la confederación del norte Lo hemos evitado Que era mi objetivo prioritario A estas alturas Así que Me olvido totalmente Ya de este problema Al menos Mientras colonizemos O hasta la colonización Y creo que tengo provincias indicadas en Francia Así que sin problema Ojo Peligro Que nos están invadiendo 2.000 portugueses 2.000 portugueses En Pau Francés Abalonia Pau sola Pau sole Coloco un sola Es catalán Y eso Liberación otomano En Siria Contra Egipto Conquista de Marruecos Y esto es nada ¿No? Hombre Sube Sube El objetivo bélico Podríamos hacerlo Tal vez Desde luego Este evento No nos viene mal Porque es algo Que no habríamos hecho De no habernos salido Y que no está mal De hecho Si no ganamos Más infamia Perfecto Porque Mi intención ahora mismo Ya sabéis que es conquistar Oman ¿Qué me das? Me lo da ya Si es que Ni nos tenemos que molestar En pelear Pues venga ¿Por qué no? Y algunos diréis Bueno Otrax Si hubieras alargado la guerra Podrías pedir Más provincias Sí Pero volvemos al tema De infamia Y ahora mismo Casi que me compensa Más invadir Oman Por los recursos que tiene Establecer aquí una base Que conecte ya un poco Todo esto Y conseguir Bueno que de hecho Son tres provincias ¿No? No No Esto es sombra Es sombra Es sombra Son dos o tres provincias Estoy seguro Así que Ni tan mal Lo que necesitaremos Como veinte de infamia Disponibles Por lo menos Para intentar jugárnosla Vale Vamos a poner capitalistas En Ile de France Ile de France Mismo ¿Sabes? ¿Qué es esto? El Valle de los Reyes Ah Vamos a ir a Egipto Espérate Industria Vamos a meternos ya un poco Con esto Que se empiece a desarrollar La industria Que nos interesa Tener una industria fuerte De militar De militar No vamos tan sobrados De todos modos A ver El Valle de los Reyes La región egipcia El Valle de los Reyes Es una fuente potencial De interminables descubrimientos Arqueológicos Si solicitamos al gobierno egipcio El monopolio De las excavaciones Realizadas allí Garantizaremos Que estos fantásticos descubrimientos Que llegan en nuestras manos Y no en las de otras grandes potencias Y ganamos más infamia Hasta el 57 Bueno Y nos concede el permiso Más prestigio Más relación Y más prestigio Pues perfecto Ningún problema Y creo que no nos ha subido Nada de infamia al final No De hecho no está bajando Una larga vida A Francia Vale Sale por algún evento Sin más De momento Vamos bien Porque cuando nos empiezan A ser las crisis Creo que nos perjudicarán Así que de momento Nos interesa Tan Tan Taran A ver Egipto está un poco En la mierda De todos modos Como para rechazar No Habíamos quedado en Egipto Si Mencionamos algo Pero no era idea Al final No Desde luego Me parece mejor Mejor presa Ah ya había dicho Cierto De ira por lo de la armada Iremos ahora Vale De momento que se investiga En las partes intercambiables Así progresa un poco más La industria Hoy va Casos Belli sobre Portugal Uy Si es que Si es que Si es que Yo no te quiero atacar De verdad Pero es que Es que pagar Deuda Tampoco nos interesa Nada Paso Portugal Que no nos va a querer Mucho Igual te va a decir Joder Los franceses Nuestros amigos No terminan de ser Es como Un poco absurdo Al final Esto Están invadiendo Continuamente Y claro Y claro Le quedan bastantes Provincias Todavía Portugués Zazenbia Zazenbia Zambesia Es que esto es grande ¿Eh? Quieras que no Por cierto ¿Qué probabilidad Tenemos de que salga A entregar el poder? ¿Ha salido ya Las armas? Si Parece que si Pero no podemos Todavía Fusiles Poscarga Pero esto Lo tenemos ¿No? Si es esto Negociaciones Coloniales A ver He investigado Ametralladoras Responsabilidad Económica Logística Naval Uy va Ostras Hemos encontrado Una momia Nuestro equipo De excavación Que trabaja En el valle De los reyes Ha descubierto Una tumba Estaba rara Desconocida Y los restos Momificados De un sumo Salerdote Egipcio De la XIX Dinastía El interior De la tumba Está profundamente Decorado Profusamente Decorado Y el descubrimiento Representa Un gran éxito Para nuestra Expedición Egipcia Igual Pues tenemos Que intentar Pillar algo De esto Nos da un montón De prestigio Ametralladoras Responsabilidad Económica Ametralladoras Y responsabilidad Económica Es posible Pero donde están Ametralladoras Es esto Igual hasta el 70 Nada Y responsabilidad Económica Es esto Tío En el 70 También Pues ninguna Prisa Desde luego O sea que hasta el 70 No empezamos a colonizar De hecho Habría que atacar Sokoto también Porque tiene aquí Una provincia O dos Creo que también Se pueden colonizar Antes Creo que os lo dije En un capítulo 20 Sí Y estas Ya son 10 Pues deberíamos Tal vez debería ser Lo más importante Se están organizando Rebeldes Exposición Universal de París El 15 de mayo Del 55 Se inaugura La exposición Universal de París 20.839 Expositores Exhiben sus productos Ganando 11.000 premios Y atrayendo 4,5 millones De visitantes 4,5 millones En la época Es brutal Y un perrón De prestigio De gratis ¿Sabes? Lo regalan Increíble Vale Vamos a por esto Que nos vamos a gastar Un ojo de la cara En bases navales Ya veréis Pues Sokoto Hermano Vamos a reducirle Relaciones Pero es que De Sokoto Solo queremos Una provincia Pero es que Igual solo nos deja Conquistar Igualmente Aquí es 15 También Pues no, no Ya queremos Dos No, pero aquí Ya llegamos Sí, aquí Ya llegamos Claro Vale Pues Creo que no merece La pena Conquistar Dos Porque es que Aquí ya llegamos Sí Aquí es de Fernando Pues ya tenemos que llegar Por fuerza Así que sin problema El tema es que A esta no llegamos Que es Busa Y esto da un poco Pero no son demasiadas No, no, no No pues Desde luego Esta región Hay que piársela La de Hausalandia Vale Voy a ir Donde tengo Mis barcos De transporte Que como siempre Los tengo perdidos De vista Es cuadra del Mediterráneo Vale Aquí tenemos ya Transportes Así que un par De ejércitos Lo hacemos Lo hacemos sencillo Luxemburgo El patrimonio De Cala Llena Lux 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 Ven Lux Ahí estamos Quiero más barcos De todos modos Cruceros auxiliares Vale Aquí ya creo Que llegaremos Sin problemas Si mandamos Estos 48k Vamos sin problemas Estoy seguro Quedamos con pocas Unas tropas Solamente De infantería Pero bueno Que más da En el tema Rebeldil Persioné aquí Movimientos Que me cuentas Lo ese tío Pues vaya Hay tropas Defendiendo Así que sin problemas Ciudadanía limitada Tampoco hay ningún partido En concreto Que me interese Que gane Están los bonapartistas No pues Ciudadanía plena ¿No? O limitada Venga Esto con el tiempionizador Porque si Sin problema Oye Yo no había mandado Barcos aquí O no han llegado Todavía Va progresando La industria Quieras que no Vale Tío joder Cuántos barcos Ahí está Holanda invadiendo Países bajos Invadiendo Proteccionismo Son proteccionistas Ah no son libre comercio Pues venga Vale aquí los tenemos ya Pues venga Vamos a meterle Ese casusbeli A Sokoto Que con suerte No tendrá Demasiadas malas Consecuencias Por Hauselandia A ver si me deja Demasiadas malas relaciones Despreciamos a Sokoto Me encanta Mi rey Todos sabemos Que en realidad Despreciamos a Sokoto Es como Es el mal Es el mal Venga Venga Más cores No hay dioses Somos moralistas Venga Desempleados Pero bueno No es un grave problema Exproduccionismo Yo quiero Lingoísmo ¿Sabes? Lo que te quiero decir Ok Separatismo Nadie se va a separar No os preocupéis Exigir concesión O protectorado Anexionar un país Civilizado Ah no Pero esto no lo quiero Claro Eh Cidadania plena ¿Verdad? Vamos a estar limitada Por no ser radicales Salvajes Ah 5 Bueno 5 es permisible Total Como nos va a ser 5 de 5 ¿Sí? ¿No? ¿No? Victoria nunca cambieras Victoria Bueno Al menos Son 5 Y progresa relativamente rápido Así que vamos a meter gente En los barcos ya Algo ¿Por qué no? Sí Ya si te metes con un general Es Maravilloso Pero en fin Vamos con esto ¿Qué más da? De hecho Podemos traer tropas Rápidamente Le voy a poner un foco Aquí mismo Tío Para que no se junten Todos los barcos En plan A muerte Por ejemplo Vale Vale Se va a acabar esto pronto La verdad que Investigamos esto Bastante rápido Vale Va a ser nivel máximo Perfecto Ahora vamos a meternos Un poquito más Con industria Ferrocarril Bueno es que pues Ferrocarril tampoco Me da impresión De que funcione Sin automatización Sí Vale Y ahora desde luego Lo que tenemos que hacer es Crear más bases navales Que ojo Que nos cuesta Cada una 32.000 Que es bastante Así que era un poco Ya sabéis Un poco rollete Pero bueno Esto hay que hacerlo Ganan los bonapartistas Ganan el establishment francés Perfecto Todo como lo planeamos Burdeos Burdeos no Oh Otra tumba Joder Y un montón de puntos gratis Política colonial Debatida Argumentos conservadores O liberales Conservadores De momento Conservadores Más tarde Ya miramos Y ponemos liberales Aquí no estamos Creando bases En pau De verdad Estoy empanado De la vida Esto le tienen que construir Estados Unidos Está en bancarrota What En serio Tío Si es que somos La única nación Decente que queda Porque los prefidos Ingleses No No Vale Esto ya acaba de terminar Perfecto Y Prusia Está haciendo las suyas Aquí teníamos A Oran Vale Esto se termina Ya esperamos Un poco Y ahí tenemos Sokoto Vamos a cargarle La guerra Tenemos los barcos Cercasí Hemos dicho Por Hausalandia Por Hausalandia El este Uy va Igual no podemos Llevarnos Hausalandia Bastante probable Y que nos rente Entonces Hombre Vamos a estar Del sur A una mala Que llega aquí También Si es que toda esta zona Se puede colonizar Antes Pues venga Venga Porque no puedes Venir La región más pequeña Venir Aunque me da la sensación De que venimos Con pocas tropas Pero bueno Ahora Sigamos con nuestra movida Trencen Esperamos aquí Hasta el 19 Te me pones Un líder Ya es maravilloso Venga Todo Y aquí Ni if Ni hemos dicho ¿No? Vale Esta lleva Para nivel 3 Luego habrá que dar Una última revisión Para todos los que están En nivel 2 Que suban A nivel 3 Pero bueno Desde luego Esto nos puede arruinar O sea que cuidado No quiero gastar demasiado Dar que a vida A la Francia A la France La France Vale Joder Mil al mes Tío Puta burrada Esta de bienestar No se mantiene solo Madre mía Baviera Desde luego Necesitaremos Una época De paz Tío Para bajar Ese Esa infamia Que está Bastante salvaje Creo que vamos A parar Ya a hacer Bases De momento Hasta que Terminemos La guerra ¿Y ya me das Paz o qué? En plan Si es que ya Me tendría que dar Paz Ya me da Paz Tío Es que es brutal Dios Les humillamos Vale Pues ya tenemos Una provincia más Lo malo Que no vamos A llegar Directamente A esta zona Dios Y esta base De Holanda Me gustaría quitársela Porque desde luego Los ingleses Aquí se pueden echar A Dinamarca Tiene una también Es esfera De Prusia Uff A ver Aquí estamos Creando una base ¿No? Aquí Sí Vale Pues vamos a seguir Con este rollo Satome Vale Benin Están Mucámedes Aquí no tenemos Nada Pues sí Vamos a ahorrar Para poder atacar A los A los de Humano Que es muy buena Provincia Aquí Es fácil Que se nos Se me olvide Alguna provincia Pequeña Expedición al desierto Egipton Por supuesto Que se van a llevar Los índoles Es asquerosos Tío Creo que aquí Ya nada Y me quedaría Esta provincia De aquí ¿No? Que en el norte De Estados Unidos Aún sigue La RFC Aguantando Que bien Y esto Vale Pues de momento Está esta ronda Ah no Me queda aquí Una provincia La Guyana Francesa Que sigue siendo Parte del Estado Francés Joder La veo ahora Yo también Estoy empanado Vale Pues Me mola Me mola Vale Esto pinta muy bien Chicos A ver si este capítulo Se ve mejor Espero que así sea Porque me molaría Grabar así los capítulos O que sea Así Tiene un poco más De chicha Que veis como Narro y tal Si no es un poquito Aburridete Pues nada Vamos a guardar aquí Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos En el próximo Chao chao